Lo siento por todos estos putos, pero esta viene fuerte, con el seco, el sismo y el memo y hueque putas Ya me dio risa, ya comienzan a brincar, los primeros puercos que voy a eliminar Estoy preparado putos por si quieren guerra, nomás no vayan a correr como que si fueran perras Me sobra paro pa' quitar la mierda del camino, y el que me la haga de pedo simplemente lo extermino Raperos falsos que tienen el ego alto, yo tengo capacidad para hacerles un reparto Sé que les duele mirar que estoy haciendo ruido, la competencia se les puso dura desde que seco ha salido Y esta rola men es la demostración, son tres maniatros traiendo revolución Son tres salvadoreños men haciendo ruido, representando el pulgarcito y aplastando enemigos No toleramos que alguien nos tenga de menos, y si un maje lo hace de voladas le ponemos Para esos pintos envidiosos que les duelen mis canciones, a mi me hacen los mandados con esas evoluciones Y tienen algo mejor que me fica el sueño, pero no quiero alucin, quiero algo de lo bueno Porque esa mierda que han tirado les debería de dar pena, esta prima la guardé y esta era la mera buena La verdad es que eres diablo, para todos los que usan disfraces, dicen que apoyan el rabo anaco y nunca lo hacen Se hacen llamar promotores solo por gastar saliva, acariciándole la verga a los que ya están arriba ¿Qué pasó con los de abajo? Para mi es que les duele que habemos unos locos que superamos lo de ustedes Eso no es cierto, van a decir que es mentira, compáralo de nosotros con lo que tu boca tira Y esto no es la nueva escuela contra todo de la vieja, simplemente un par de palabras pa' la mara pendeja Que no apoyan a la gente solo por no tener fama, pero líricamente todos ustedes nos la maman Aprecio a que el ojo te ayuda a nuevos talentos, el sabe que poco a poco está maduro el cemento Cada día avanzando, subiendo los escalones, cada día mejorando, escribiendo las canciones Esta es la prueba, el maje bien talentoso, el que no lo crea yo lo llamo desvilloso Así te lo adoro, estudiame pa' rimar, no hay peor suelo que el que no quiere escuchar No olviden que es canción, va hablando claro últimamente, pongan atención a lo que le digo a esta gente Te voy de que le oigo y guaché como lo hacemos, aceptamente el sismo, se oye el mejor Seguimos controlando, seguimos representando, seguiremos aquí la plana, que nos quieran apoyarnos Yo podría decirte claramente lo que siento, que pasó con la gente de allá arriba y el movimiento No quiero estar atento, de los nuevos talentos, y ahora con la feria, te veo más contento Los raperitos como ustedes, se dejan vender, por una mierda fuerte, se echan de papel Se lo explica que la gente lo veo crecer, que le brindo el apoyo y ya está lejos de comer Pero, ha, cero es más mal dinero, y el que no me apoya, es porque me tiene miedo Ya, 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 ya No importa mi lo que era, pa' nunca sigo atrapando, vi a la mente en mis canciones Seguiré sacando, yo seguiré sonando, el seco me amo hicimos, seguimos aquí rapeando Seguimos representando con azul y blanco, lo echo por mi corazón Donde quiera que yo vaya, por mi nación, me dicen de donde eres, yo digo de salvador Me dicen de donde eres, yo digo de salvador Este es el sismo Las bestias más indomables de la nueva escuela